Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vien llorando Allá junto a su parcero Dicen que lo oyen rezando Para que a Rigo viene fuera Y que le despegue a los cielos Para que a Rigo viene Andale un saludo a Omar Omar segura, Omar segura Saludos para todos los seguras Omar segura Omar segura Para Omar segura Saludos De parte de aquí de Valas tenga Un saludo a Omar segura Para el primo Omar segura ¿Cuáles quieren? ¿Cuáles quieren? ¿Cuáles eran de los tigres del norte? ¿No las pones? Mira ven ¿O que nomás pusieron tigres del norte? ¿Entienden? Chao